La cultura de la paz, mi amor, además ella estudió en el mismo colegio que mi hija. Ingeniera Hungría fue herida de un disparo en el ensanche Piantini por dos atracadores que la despojaron de su yipeta. La policía mató a dos hombres que en la madrugada de este viernes penetraron a la repostería Bondelik que está ubicada en la avenida Sarasota de esta capital. Los dos presuntos asaltantes cayeron abatidos en momentos en que un grupo de alegados delincuentes logró entrar a la referida repostería, siendo sorprendidos en el interior de la misma. La policía identificó a los cuatro apresados, mientras que los dos hombres muertos solo fueron identificados por sus sobrenombres. Manolito y Melvin, quienes en compañía de otros cuatro detenidos dispararon a los agentes del orden, tan pronto se presentaron al lugar. Las escaleras son de madera, que sube y le dice, papi, yo siento que hay gente. Y cerraron la puerta, trataron de abrir, ahí mismo llamaron a la policía, hubo un contacto, la policía vino rapidísimo. Y inmediatamente salían dos de los asaltantes, salían por ahí. Y la policía le siguió atrás, sí sé que hubo disparos porque lo oyó, mi hijo lo oyó. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. De su lado, familiares de uno de los supuestos delincuentes que murió a manos de la policía en medio de la pastelería Bondelic, retiraron este viernes su cadáver al Instituto de Patología Forense. El hombre, cuyos familiares se rehúsan a salir en cámara, fue identificado como David Valdés Almonte, quien residía en el sector de los Mameyes. Sin embargo, el acompañante de Valdés Almonte, que también cayó abatiendo a manos de la policía, aún no ha sido identificado, pese a que un pariente habría acudido al Instituto de Patología Forense. En su pantalla están los números de teléfono para ponerse en contacto con el Departamento de Prensa Telemicro, el 809-686-859 y el 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. También puede escribirnos a prensatelemicro.com o seguirnos por Facebook, Twitter y YouTube. Hoy tenemos una interesante pregunta para todos ustedes. ¿Qué opina de los sorteos para que los ingenieros de las provincias construyan los centros educativos que se edificarán en sus comunidades? Ya vimos unas cuantas informaciones acerca de lo que sucedió el día de hoy con respecto a este tema. Ahora esperamos por sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Telemicro 5, y durante esta emisión informativa compartiremos algunas de sus opiniones. Para derrumbar el puente, para que no hagan la rampa. En breve veremos las muchas dificultades que enfrentan a diario los discapacitados de la República Dominicana. También sabremos por qué este hombre se dedica a criar serpientes en su propia casa. La supuesta aparición de la imagen de una mujer fallecida hace 40 años asombra a los moradores de un barrio en la capital. Presos de la envidia. Tres menores asesinan a un compañero de curso en Perú. Y en los deportes, el mejor cerrador de la historia del...